¡Cambienta! ¡Cambienta! ¿Qué te pica, Pacita? Fumaba tres cajetillas de cigarros diarias. Comenzó a fumar desde joven y conforme pasaron los años, su adicción a los cigarros lo llevaban a fumar en su etapa adulta, hasta tres cajetillas al día. Incluso, llegaba a interrumpir la filmación de alguna escena debido a su gran adicción al cigarrillo. Incluso, el personaje, en la mayoría de las películas, se le puede ver fumando todo el tiempo. ¿Muchas, caballero? ¿El señor pasó bien la noche? Pues viera que no. Estuve muy chinzón y me agarraron de afeo las pesadillas. Tenía su propio avión privado. Para poder cumplir con sus contratos, Mario Moreno se valió del avión para viajar por México y el extranjero, colocándose a la par de personajes como Ray Charles o Frank Sinatra, que también contaban con sus propios aviones privados y con los cuales viajaban por el continente. Pues si son hormigas, no sea baboso. ¿No ve que todavía nos despegamos, hombre? En el año 1928, se enlistó en el Ejército Mexicano a la edad de 16 años. Le fue asignado el puesto de soldado de infantería. En el Batallón 27 de Infantería, el cual se encontraba en la Plaza de Guadalajara, posteriormente fue comisionado a la Guarnición de Chihuahua. Oiga, joven. Dígame, señor. Su padre solicitó al Secretario de Guerra y Marina, General Joaquín Amaro Domínguez, que fuera dado de baja por ser menor de edad, lo cual le fue concedido el 1 de enero de 1928. Su primer éxito fue la película Ahí está el detalle, por la cual cobro 15 mil pesos de la época. Considerada por la crítica como la mejor del comediante Mario Moreno, Cantinflas. Su director basó la escena final de la película en acontecimientos reales de 1925. Su película La Vuelta al Mundo en 80 días recaudó 42 millones de dólares, le otorgó el Oscar 1956 a Mejor Película y Globo de Oro para él, lo convirtió en el actor mejor pagado del planeta en el año 1956. Tiene su propia estrella en el paseo de la fama en Hollywood. El actor y comediante de la época de oro se convirtió en un ícono mexicano y aunque no logró en Estados Unidos el mismo éxito que en México, su larga trayectoria lo hizo acreedor de una estrella en el paseo de la fama en 1978. El Barrendero fue su última película y fue filmada en 1981. Haciendo el papel de Napoleón, un humilde barrendero, que por ser bueno se mete en mil y un problemas, siempre buscando el bien de la comunidad. Mario Moreno, Cantinflas, falleció a los 81 años en su domicilio de la Ciudad de México y rodeado de sus familiares a consecuencia de un cáncer de pulmón, informó en ese entonces el diario El País. La enfermedad, que le obligó a pasar sus últimos días en cama, le fue detectada mes y medio antes de su deceso en la ciudad de Houston, Texas. Sin embargo, su estado de salud se había mantenido reservado por petición del propio actor. La millonaria herencia que dejó al morir. Se estima que el comediante dejó una fortuna de 70 millones de dólares americanos. Entre las pertenencias que dejó están cinco casas, una cadena de peluquerías, varios salones de belleza, una colección de arte privada, un avión privado, una finca de unas 400 hectáreas llamada La Purísima, así como varios automóviles y apartamentos en el puerto de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, al sur del país. A ello hay que sumarle una fortuna de 70 millones de dólares americanos y los derechos de las películas que grabó, que siguen dejando dinero.